¿Has soñado ser alguien diferente a lo que hoy eres? ¿Y si pudieras cambiar por un momento tu destino a través de la música? Sumérgete en tu reflejo y descubre qué historias puedes crear a través de tus propias decisiones. La música es tu camino, porque somos lo que creemos ser. Reflejos. La oportunidad de vivir la música desde dentro, junto a más de 350 músicos. Toma decisiones. Dirige la banda sonora de tu vida. Emocionate. Tienes un solo objetivo. Vivir de la música. Disfruta del diseño de sonido Dolby Atmos y sumérgete en una experiencia sin precedentes. Tienes tan solo unos segundos para decidir qué caminos vas a recorrer. ¿Te sientes capaz? Descubre reflejos. Una experiencia totalmente inmersiva en la que se fusionan artistas y agrupaciones de infinidad de estilos. Música clásica, rock, jazz, tradicional... Toda la música en tus manos. ¿Dejarás pasar la oportunidad de descubrir tu reflejo en la música?